para nadie es un secreto que a lo largo de la historia fly de pokemon go hemos pasado por diversos métodos unos entre comillas más seguros otros de fácil detección u otros en los que juega muchísimo la suerte sin embargo el fly a lo largo de los años se ha mantenido gracias a la creación y desarrollo de diversas aplicaciones sofisticadas que nos han facilitado el tema de juego más que todo para usuarios de latinoamérica también hay que entender que ninguna aplicación fly hasta el momento te garantiza la seguridad 100% todas las aplicaciones tienen un nivel de detección de parte de nid anti que en cualquier momento pues te pueden banear tu cuenta listo teniendo esto claro hay una aplicación de fácil acceso de iría yo que las más fáciles para acceder listo y de la que más utilizan los usuarios pues la más reconocida que se llama previsar en este vídeo te voy a explicar el tutorial completo de todo lo de pgshar todo lo que tienes que tener en cuenta sus funciones gratuitas sus funciones de paga y no solamente eso también te voy a estar regalando licencias de pgshar a lo largo del vídeo voy a estar diciendo los requisitos para participar listo puede haber incluso hasta 10 ganadores de licencia pgshar porque como siempre les he dicho siempre fly nunca infly a pesar de que no se garantiza la seguridad 100% pues la idea es seguir jugando y aprovechando el juego hasta que dure porque no sabemos hasta cuándo pueda estar entonces aprovecharlo al máximo así que comenzamos con el tutorial y se va a hacer un vídeo bastante extenso porque vamos a explicar absolutamente todo y pues bueno empezamos por el principio y primero que todo que es pgshar pgshar es un pokemon go modificado el cual nos permite falsear la ubicación y jugar desde casa listo ellos toman el pokemon go le hacen sus modificaciones internas agregándole funciones fly y que podamos aprovecharlo tienen una página oficial que recibe el nombre igual forma de pgshar es una página que está en constante actualización porque de hecho son de los primeros que actualizan la aplicación a medida que el go original se va actualizando listo la versión que nos interesa a nosotros va según el kernel de nuestro dispositivo si ustedes tocan en el botón azulito en este botón azulito para bajar la versión completa que es la versión completa la que funciona para dispositivos de 32 bits y la que funciona para dispositivos de 64 bits listo va a funcionar para todos los teléfonos sin embargo por ser una versión completa tiene un poco más de peso que algunos teléfonos pues va a tener un poco más de lag y demás pero para eso en la parte de abajo de la página de pgshar tenemos las dos opciones por separado una que sería la versión de army a mi versión 7 listo que de 32 y la de army hay 64 que sería pues la de 64 bits entonces como identificamos que kernel maneja mi dispositivo ustedes van a entrar a la play store de su teléfono y vamos a buscar algo que se llama 64 bit check listo es esto que simplemente tocan acá es bastante rápido es algo que es nada del otro mundo le damos acá en abrir le damos en check y pues en este momento me dice que este dispositivo es de 64 bits listo se lo puede apreciar 64 bits pero también me soporta versión de 32 si ustedes les aparece aquí solamente 32 pues es la que tienen que bajar tendrían que bajar la versión de 32 listo teniendo esto claro yo les aconsejaría si no tienen un teléfono que tenga un buen procesador y lo mejor sería que bajarán la versión dependiente de su dispositivo con el fin de que puedan agilizar listo que pasa también aquí tenemos un launcher porque pues también tenemos un pgshar root que próximamente lo estaremos también actualizando el canal aunque es básicamente lo mismo solamente que nos inyecta algo original lo cual le puede dar un poco más de seguridad listo para que lo tengan presente entonces aquí también tenemos una opción que nos va a decir cuáles son las versiones que perdón las funciones gratuitas de la aplicación y tenemos también una opción que sería de paga la cual nos dice qué opciones nos incluye pagando como tal lo que es la licencia que son las licencias que voy a estar sorteando en este vídeo listo si ustedes le van a dar acá en más allá se pueden dar cuenta de las características y demás de lo que tiene la licencia free la versión estándar que pues obviamente ya vamos a pasar a mirar cada una de ellas en el ruedo listo en el juego como tal entonces vamos a tocar en mi caso pues este teléfono la verdad tiene buen procesador y demás yo voy a bajar la versión completa que no pasa absolutamente nada mientras baja es muy importante muchachos que ustedes desinstalen el go original listo si ustedes tienen algo original en sus dispositivos lo mejor que pueden hacer es forzar la detención almacenamiento le borramos los datos y procedemos a quitarla de su teléfono porque porque como es el go original modificado tenemos el mismo paquete de instalación lo cual puede presentar pues ese conflicto al momento de nosotros instalar lo que sería el pg sharp entonces aquí simplemente esperamos a que termine vale a que esto termine ya está tocamos en el botoncito de abrir le damos aquí en el botoncito azul y esto como les digo depende de su teléfono fácil no ya tenemos pg sharp en nuestro dispositivo algo que está bastante bien listo aquí simplemente vamos a poner lo que sería la fecha de nacimiento en mi caso yo voy a poner la real como siempre lo voy a dar aquí en un jugador existente en bajarle acá el juego y tenemos la opción de iniciar con facebook google club entrenador en y anti kits como puedes iniciar podemos iniciar sesión con lo que ustedes quieran listo en mi caso yo voy a iniciar con una cuenta club de entrenador para que ustedes vean no es lo que sería su cuenta ya sea google con entrenador o facebook esto nos va a mandar por primerazo a nueva york como ubicación inicial así que hay que tener en cuenta algo muy importante y es el tiempo de salto la primera regla básica de un fly respetar tiempo de salto no podemos ir saltando de un país a otro sin respetar el tiempo en este momento estamos hablando de dos horas diez minutos como mínimo sin embargo yo aconsejo mínimo ocho horas para cambiar de un país a otro así que si tú estás jugando en colombia y vas a instalar pg sharp antes de lograr tu cuenta lo que yo te aconsejo es irte aquí al mapa y vas a buscar colombia para jugar ahí o si ya quieres empezar en nueva mayor pues por lo mínimo que haya pasado dos horas diez minutos aconsejo más tiempo para que lo tengan presente listo aquí ya tenemos lo que sería nuestro pg sharp listo en este caso en su modalidad gratuita vamos a pasar a mirar todas las opciones que nos trae a ver si le puedo quitar este volumen ya vamos a pasar a mirar todas las opciones que nos traen su versión gratuita y después pasamos a ver cómo se obtiene la licencia de paga y cómo se podría utilizar la licencia de paga bueno en su lado en el lado derecho de sus pantallas ustedes pueden apreciar que tenemos un pequeño globito este sería nuestro joystick con este es que nos vamos a desplazar por el mapa caminando según la dirección que le demos para poder capturar los pokémons en la parte izquierda ya la vieron anteriormente es una estrellita que esa es la que manda todo es la modificación interna que le hacen espejechar al pokémon original tenemos la opción del mapa que sería la primera en esta opción pues es para falsar ubicación estamos en nueva york yo quiero puedo tocar acá para teletransportar me puedo ponerlo a caminar para que camine automáticamente y así sucesivamente o básicamente puede buscar más lugares a ver es como de larga bogotá por ejemplo puedo buscar bogotá colombia puedo buscar lima perú puedo buscar en mi ciudad de méxico en fin el lugar que ustedes quieran siempre y cuando pues estén respetando el tiempo de salto eso muy importante en este apartado del mapa tenemos una opción que nos dice la distancia cuánta distancia hay de un punto a a un punto b tenemos el cooldown que el cooldown ya saben que es el tiempo de espera o tiempo de enfriamiento que en este caso me dice que son de cuatro minutos es decir de este puntico a ver si les puedo mostrar ponemos de este puntico a este puntico hay en este caso tres minutos si yo de este puntico voy a saltar a este otro punto ya hacemos seis minutos si yo de este punto a este otro voy a saltar vamos a ver que tenemos de ocho minutos y así sucesivamente hasta que llegue a un total de mínimo dos horas diez minutos para cambiar de país a país que reitero para mí es poco lo mejor es esperar un poco más en la parte derecha tenemos acá para ver las porque paradas cercana listo que como es eso pues miren ustedes acercan el mapa activa lo que son las porque paradas cercanas y efectivamente vamos a ver las porque paradas cercanas que tenemos a nuestro alrededor podemos validar si una porque para oscura y demás y transportarnos a ella listo para que lo tengan presente en su versión free también podemos ver lo que son los gimnasios los que color están todo el tema también podemos ver las incursiones que están activas mega incursión todo el tema listo para que ustedes vayan mirando tenemos una estrella de favoritos que aquí es donde nosotros podemos guardar puntos ejemplo yo quiero que este punto en el que me encuentro sea un punto favorito entonces le voy a dar aquí en la estrellita le va a poner un nombre e inmediatamente se nos va a guardar lo voy a dejar así por defecto el momento que yo entró a favorito vamos a ver que tenemos la localización guardada así ustedes pueden guardar sus puntos de interés para que puedan tener fácil acceso sin necesidad de estar buscando en el map correcto vale todo bien hasta ahí tenemos una opción de gpx que sólo vamos a ver más adelante pero es con el fin de implementar rutas rutas gpx que se crean con otro joystick o páginas autorizadas en el momento que nosotros implementamos el archivo es como crear una ruta en en este en esta cuestión listo tenemos aquí para ubicar el punto y tenemos para el zoom eso es la función del mapa cuando pueden ver algo básico en el tema free vamos a desmarcar todo bien la siguiente es la velocidad se ven acá un personaje este es velocidad de trote ciudad y bueno como si fuéramos en bicicleta y como si fuéramos en auto 60 kilómetros entonces obviamente esta velocidad es muy extrema yo no aconsejo que la utilicen lo ideal sería que utilicen la 9.3 quería la velocidad mínima sí como si ustedes estuvieran caminando en ese lugar o está de 18.6 como si fueran trotando listo para eclosionar huevitos lo mejor es que la hagan con 9.3 o máximo 10.0 que ésta ya les voy a explicar cómo la pueden modificar o bueno vamos aquí al apartado ajustes aquí ustedes pueden validar la velocidad mínima listo 9.3 era la que estaba ustedes con un 10.0 está bien para eclosionar huevitos también listo para que lo tengan ahí presente muchachos listo tenemos la de auto andar que pues ya la están viendo en en acción que es cuando yo seleccione un punto a un punto b si y que le di caminar ahí ya estoy activando el auto andar también lo podemos desactivar y activar acá y podemos seleccionar cuántos puntos si yo lo activo desde acá auto andar le voy a poner por ejemplo 50 como decir que más menos son alrededor de 50 porque para más o menos así le damos en aceptar y esto va a comenzar a caminar automáticamente es práctico para eclosionar huevitos pero pues yo lo veo más fácil de esta manera mira ahí ya se hizo como una especie de ruta yo lo veo más fácil de un punto a otro punto y sale pero ya lo dejo a decisión de cada uno tenemos algo que se llama los feeds que los feeds es lo mejor de esta aplicación para mí es lo mejor de lo mejor que son filtros listo en estos filtros podemos buscar pokemon de interés por ejemplo 100% hay biz podemos buscar pokemon para pvp podemos buscar incursiones y de hecho también hasta misiones de campo pero cabe aclarar que esta funcionalidad de feed la vamos a ver más adelantico con una licencia de pvshar ya que para sacar el mayor provecho lo mejor es tenerlo de paga porque podemos crear los filtros en versión gratuita no podemos crear filtros listo podemos solamente verlo 100% que hay a nivel mundial pero salen muy pocos está muy limitada así que para sacarle mayor provecho a esto es con una licencia que ya vamos a pasar a ver en un rato tenemos la acción de favoritos que la misma que tenemos en el mapa tenemos acá unos puntos calientes que son las catalogas las que se catalogan las mejores zonas para jugar pokemon go en fly esto tenemos ubicaciones como california nueva york en brasil españa budapest etc japón signe ya yo por lo general ya saben que juego aquí en el apartado de nueva zelanda y lo otro más que todo en nueva york aunque zaragoza y demás hay zonas bastante buenas que ya lo dejo a cada uno y pues acá tenemos el tema de rutas para cuando ganemos rutas gpx y pues todo el tema listo eso en el tema de favoritos tenemos el tema de teletransportarse que aquí en teletransportarse tenemos una distancia tenemos un cooldown que será el tiempo de inframiento las coordenadas iniciales y la hora local en ese país en mi caso aquí en colombia son las 11 40 de la mañana aquí en nueva york que es donde me encuentro son las perdón las 10 40 de la mañana aquí en colombia 11 40 en nueva york aquí les va a decir la hora local en la que estén jugando para que lo tengan ahí por si van a ser rocas ya saben que está por tiempo limitado a los líderes y bueno las incursiones todo ese tema y aquí podemos pegar las coordenadas listo las coordenaditas de nueva york las coordenadas que ustedes quieran vamos a hacer un ejemplo ya que tenemos aquí favoritos por ejemplo yo me quiero ir para a uclán entonces le voy a dar acá y voy a copiar las coordenadas pero hagamos de cuenta que son coordenadas de un 100% entonces simplemente le dan aquí en teletransportarse pegan lo que sería la coordenada y le los transportaríamos sin problema pero ojo respetando el tiempo de salto eso que muy que muy importante así que como yo estaba en nueva york mejor me quedo quietico en nueva york sin tanto problema hay problema por saltar de esta manera por ahora no hay reporte van por saltar de esta manera sin embargo no lo hagan tan seguido eso lo dejo claro tenemos la opción de ajustes que aquí donde vamos a validar todo nuestro flyer ejemplo empezamos con el custom shortcuts el custom shortcuts es básicamente lo que queremos ver en el momento de seleccionar la estrellita en ese momento se ha seleccionado mapa velocidad del auto a caminar los fit favoritos y teletransportarse que son las opciones que ustedes acabaron de ver acá y no es que no me gusta tener el teletransportarme no me gusta tener cual cosa entonces aquí lo pueden cambiar poquito el teletransportar puedo poner el joystick puedo tocar tocar para caminar el radar cercano el sniper lo que ustedes quieran lo pueden poner ahí porque son como accesos directos entre comillas podemos llamarlo de esa manera tenemos la ubicación scoofer en que es la que nos va a falsear la ubicación si yo la quito nos va a llevar a la ubicación original listo donde nos encontramos aquí es la ubicación original del kakashi hata que miren la perversidad completa pero bueno y tenemos la si yo la activo pero va a llegar a la ubicación falsa la velocidad que ya la vimos anteriormente tenemos la opción de joystick que esto lo que va a hacer es ocultarnos esta bolita que tenemos acá si no la queremos utilizar yo por lo general no la utilizo así que la voy a dejar desmarcada tenemos uno que es esconder el pg sharp que si yo lo activo se nos va a quitar la estrellita y es como si tuviéramos el go original abierto esto con qué fin con el fin de que ustedes saben que muchos usuarios de la comunidad legal de pokemon go que no les gusta los fly es ahí nosotros al bueno no digo yo pero algunos de los fly lo que hacen es compartir sus capturas para presumir o lo que sea y envían screenshots pero con los datos de pg sharp entonces ahí sólo comienzan a funar hay gente que lo que hace es esconder el pg sharp para poder enviar dichas capturas y decir como que el pokemon tal y tal si vale ahora qué pasa para volver a hacer aparecer la estrellita simplemente tienen que tocar tres veces en la pantalla perdón con tres deditos en la pantalla ponen tres deditos en su pantalla y vuelve aparece entonces si yo lo escondo como tres deditos y pare de contar a ver no quiero tal ok listo ya está esconder el pg sharp ya está tenemos el high trainer name que pues básicamente lo que va a hacer es ocultar nuestro nombre de usuario ustedes lo pueden apreciar acá camilo tal no hay problema por eso son cuentas de prueba así que todo bien si yo le voy a esconder perdón acá no era high trainer name esto nos va a ocultar el nombre ustedes como pueden apreciar acá si yo entro aquí al apartado de mi perfil ya no nos aparece el nombre de la cuenta esto más que todo es para los streamers como yo para que no muestren su usuario ya que hay gente que siempre le gusta estar reportando cuentas aunque pues no sabemos si eso llega a funcionar del todo no ok tenemos el imbe el iv en el inventario que cuál es el iv en el inventario es para ver los iv de nuestros pokemon en el inventario por ejemplo este bonita esa iv 64 y acá nos dice la estadística si yo desactivo esa opción ya no voy a ver ese iv y el iv de encuentro pues básicamente lo mismo pero pues en el encuentro es decir cuando vayamos a capturar algún pokemon que sería por ejemplo este bullpix aquí está ahí vi 75 saber si lo vamos a capturar o no vamos a capturar speed row iv 40 y así sucesivamente para identificar el 100% cuando vayamos farmeando y bueno básicamente vista previa de captura que básicamente lo que va a hacer es esto esto es una captura normal sin vista previa arrojamos la pokemon vamos a ver si puedo con el mouse ya está listo no nos aparece absolutamente nada simplemente tenemos que esperar si se queda o se va el pokemon en este caso se quedó si yo llego a activar la vista previa de captura esto nos va a mostrar con antelación si el poque se queda o se va a escapar sin necesidad de esperar animación vamos a hacerlo con este wupper vamos a ver fíjense en la parte de abajo más o menos por acá en esta parte donde estoy pasando el mouse miren acá dice atrapado lo cual quiere decir que ya nos mostró que el pokemon va a ser atrapado sin necesidad de esperar esto será útil ya lo dejo a cada uno que sería en la vista previa ok tenemos el tiro mejorado que podemos hacer simplemente siempre lanzamientos bien o simple lanzamiento genial siempre lanzamiento excelente o también podemos incluir la bola curva o el aire plus que es como si tomó capturamos al pokemon con la realidad aumentada activa es decir con la cámara del teléfono yo por lo general lo dejo así con todo que mezcle entre bien genial excelente y ya está hay muchos que les gusta el lanzamiento excelente hay menos por lanzamiento excelente por ahora no hay reporte van lanzamiento excelente pues ya saben que el simple hecho de loggear una cuenta con una aplicación modificada es un riesgo alto así que ahí lo dejo yo por lo general lo dejo así y eso va a comenzar a intercalar si en algunos va a ser lanzamiento excelente en alguno va a ser la anterior excelente sin necesidad de serlo en otro va a ser genial y todo se va a ir intercalando de la misma manera tenemos el auto fit en contra esto que encuentro perdón esto lo que va a hacer es alimentar al poke o darle la valla que necesitamos para capturarlo si yo quiero que le vaya latanos a todos los poques la dejo activa si yo quiero que les de vaya pin y a todos los poques la dejo activa si yo quiero que le vaya frambo la dejo activa esto nos va a ayudar para las misiones entonces ahora cada vez que yo vaya a capturar un pokemon esto le va a dar una valla automáticamente o rayos esperen que ya se llenó la la bolsa de poques que son cuentas alternas que no tienen casi espacio y bueno ya saben cómo es este tema ok vamos con este speed row y aquí lo que va a hacer es darle una valla automáticamente si miran atrapado con valla frambo si hubiera seleccionado latano hubiera salido atrapado con valla latano o así sucesivamente esto ahora yo no lo uso a menos que sea estrictamente necesario ya ustedes lo miran tenemos el mapa pues obviamente el mapa es el que acabamos de mirar tenemos esta opción que es la que yo utilizo bastante para moverme mucho más cómodo que es el tap to wall o doble tap para tu teletransportarse que esto básicamente lo que va a hacer se acuerdan que dijimos que escondimos el joystick es reemplazar ese joystick como se hace dice si yo toco una sola vez va a comenzar a caminar me comienza a caminar a la siguiente coordenadita hasta que llegue y si yo lo toco acá el personaje va a medir hasta acá ahora si yo lo toco doble vez lo que va a hacer es correr hasta ese lugar si yo toco acá que yo quería ese gimnasio amarillo tocó doble doble tap en pantalla nos va a llevar si yo me quiero ir a este gimnasio azul doble tap pantalla y ya está para mí es la forma más cómoda de moverse para parmear eso yo la uso bastante tanto con pokémon en fin listo tenemos el radar cercano este radar cercano básicamente pues nos va a detectar los pokémon cercanos listo aquí todo bien tipo que podemos filtrar y tal pero yo por lo general lo dejo así esto nos va a detectar los pokémon que tengamos cercanos miren por ejemplo acá hay un macho si yo toco acá encima del macho me lleva donde está el macho yo tengo acá donde está el sandro me lleva donde está el sandro si tú cuando está pikachu me lleva son esa pica si es como para identificarlos y ubicarlos más fácil que dónde estás hay termino acá ladito nomás saide de dónde está yo yo aquí no más y bueno bastante bien pero esto tiene una variación en el tema de versión de pack que ya la vamos a pasar a ver como les decía muchachos tenemos acá el sniper número uno que este sniper básicamente es tener en pantalla el filtro si yo me voy acá a nuestros feeds acá tenemos por ejemplo el 100% y si ustedes ven que acá hay una especie como de símbolo como de wifi con el 1 esto indica el sniper 1 mire símbolo de wifi sniper 1 entonces acá en este nos van a salir los pokémon de el feed 100% cuando yo me creo un filtro puedo seleccionar para que salga acá que también ya lo vamos a ver muchachos listo sniper 1 aquí ya tenemos el sniper 2 que solamente es para licencia de paga tenemos el tiempo de cooldown que es una de las opciones más pero que más importantes que básicamente nos va a decir el tiempo de enfriamiento de un lugar a otro o si podemos tener actividad ejemplo estoy acá en este lugar acá lo tengo en verdecito lo cual indica que puedo jugar sin ningún problema voy a capturar a este parras listo y ya tendríamos la actividad si yo toco encima del relojito aquí tenemos la actividad nos va registrando cada actividad mire la captura del parras del speed roll la valla que le dimos al speed roll este otro porque y tal si no no he girado porque paradas pero si yo giro una porque parada pues obviamente también va a salir ahí en la actividad mire ya gire la porque para dentro del relojito y mire historial tal ahora que pasa yo por error o me fui a mirar un pokémon 100% me fui a otro lado muy a favoritos pasa que resulte por allá en perú vemos que esto inmediatamente se pone en rojo lo cual nos indica que tenemos que esperar ese tiempo para poder jugar es el mínimo tiempo de enfriamiento pero como les digo yo sugiero más tiempo entonces tenemos que esperar dos horas yo me puedo quedar en esta ubicación efectivamente caminando sin problema aquí en perú pero si yo no puedo capturar un pokémon si yo le arrojo la pokebola este pokémon estaré ocasionando un sofá listo que podemos catalogar que es el primer pane hito más leve de todos pero con varios os van podemos conllevar un cartelazo así que evitense en esto mientras esté en rojo jamás capturen jamás ir en porque para que ya cometieron el error están en este lado hombre pero quitenlo fácilmente como hacemos tocan el relojito y se devuelven a la última ubicación en la cual tuvieron actividad mi caso fue la porque para que giramos entonces yo le voy acá esto me lleva de regreso y listo ya está en verde otra vez lo cual quiere decir que puedo volver a tener la actividad dentro del juego eso muy pero que muy importante entonces también funciona para lugares cercanos bien si me voy un poquito más cerca pero tengo que esperar 21 segundos si me devuelvo un poquitico le voy a reducir un poquito el tiempo si así dependiendo si me voy más lejitos puede aumentar un minuto 2 minutos 10 minutos así que muy importante que lo tengan presente el tiempo de cool down el auto incubador esto básicamente lo que hace es auto incubar la incubadora gratuita los huevitos que se acaba la incubadora entonces perdón que eclosiona entonces tal automáticamente a incubar el otro yo la verdad no lo uso pero como les digo cada quien lo decide tenemos el asistente de regalos que básicamente es recortar el tiempo para abrir regalos si digamos yo entro aquí a los amigos vamos a abrir este regalo por ejemplo miren a tu bolsa está llena avales que no se puede abrir el regalo y también se va a enviar listo a reducir el tiempo de la animación pues en el tema de los regalos tenemos el bloqueo no brillante que es una forma de hacer chundo check perdón shiny check de manera gratuita que que es eso pues ya está si yo quiero este macho voy a verificar si es shiny no es shiny no entra voy a verificar si no es shiny no entra solamente va a entrar si el pokemon que vamos a buscar es shiny no es shiny tampoco cuenta entonces es como la forma de validar por ejemplo un community hay que no tenemos radar shiny entonces con todos los que salen validamos y son chines o no tampoco es año y no me sirve tampoco es año y no me sirve y así sucesivamente ese sería el bloqueo noche ni de resto de funciones totalmente de paga que vamos a ver cómo se utiliza listo primero que todo cómo se adquiere una licencia de pg-shark se tienen que ir a la página oficial en la que ya estábamos anteriormente tenemos que ir aquí al apartado estándar listo vamos a entrar acá donde dice comprar ahora y eso nos va a llevar pues a una cuestión es para pagar no sin son cinco dólares mensuales que vale esta licencia para dos teléfonos es decir yo puedo tener ese teléfono jugando y puedo tener otro simultáneo si yo lo voy a poner a un tercero ya no va a permitir utilizar la licencia para dos teléfonos en un precio de cinco dólares o simplemente dan aquí en continuar listo vamos acá en verificar y ya está nos va a pedir el nombre el apellido la dirección de correo electrónico la contraseña porque pues solamente es un registro aquí para esta página y nos va a decir los métodos de pago aquí como ustedes pueden apreciar hay unos métodos de pago según su banco perdón según su país pero pues lo más común utilizado es tarjeta de crédito débito esto ya aquí pues acá y desde chile de méxico de corea en fin ya dependiendo donde ustedes encuentren los números de la tarjeta en caso de que ustedes seleccionen tarjeta de débito crédito y pues ya está de hecho en méxico hay una vena que se llama oxxo que lo pueden pagar pres personal van hasta allá lo pagan y pues en dos días más o menos tienen su licencia ahí para que lo tengan en presente y que se puede pagar por paypal si se puede pagar por paypal mi bro como hacemos para pagarlo por paypal ustedes aquí en google van a escribir en patrón o page o pg sharp bien patrón pg sharp por rayos esperen un segundito que tengo esto en modo escritorio ok ya está listo y le dan en la primera opción aquí otra vez se puso modo escritorio no pasa absolutamente nada y esta sería la página de pg sharp aquí pueden pagarlo con por medio de paypal listo muy importante miren acá pueden poner tarjeta de crédito lo pueden pagar por paypal aquellos que les gusta o que utilizan paypal que pues que es muy cómodo pueden pagar su licencia también la suscripción que si ustedes quieren pueden cancelar no tienen ningún tipo de cláusula ni nada ya pagan su mes y si no les gusta se van y tal listo después de que ya tengan su licencia de pg sharp ya sea por pg sharp pagándole la página oficial es básicamente irnos aquí a los ajustes vamos al apartado activar y aquí vamos a pegar nuestra licencia que por lo general llega a nuestro correo electrónico registrado en la página o en el paypal listo en mi caso voy a activar la licencia de paga una vez ustedes activen la licencia pues ya vamos a tener acceso a todas las demás opciones pero ojo muchachos no se les olvide tenemos un sorteo activo en este momento de licencias pg sharp van a ser 10 ganadores estos 10 ganadores de licencia pg sharp para participar simplemente en este vídeo tienen que comentar hashtag siempre fly nunca in fly listo todo comentario si ya llegaron hasta este punto del vídeo ya habían comentado edítenlo y pónganle el hashtag siempre fly nunca in fly que aparece aquí en pantalla la próxima semana estará haciendo un directo dando los ganadores de este sorteo de licencias de pg sharp que sé que a muchos de ustedes les va a servir listo y de paso muchísimas gracias por llegar a esta parte de el vídeo dejo su comentario su like y estar suscritos al canal es de lo más importante para poder participar vale chicos vamos a continuar entonces acá con el tema de la gratuita perdón de la de paga que ya vemos que se activa una que vaya frambudorada esta le va a dar vaya frambudorada en incursiones a los pokémon en ese caso los legendarios que ya vamos a hacer tal tenemos el sniper número 2 que este básicamente es lo mismo que el que habíamos visto anteriormente pero este ya tiene el número 2 entonces aquí en los feeds ya podemos crear un filtro y ponerlo y ahorita vamos a crear un feed para que ustedes vean qué más se activó por acá a ver tipo de cooldown tal tal asistente de regalos podemos guardar postales y esto también para que lo tengan en cuenta tenemos la captura rápida lo más utilizado por la mayoría de hecho por mí que la captura rápida pues básicamente nos va a recortar a de menos un momentico que no desactive el bloqueo no shiny donde estás bloqueo no brillante en este caso bloqueo no shiny vamos a verificar que ahora cada que yo toque el pokémon sale se recorta toda la animación la captura rápida lo que está bastante bien para farmear polvitos estelares y todo el tema tenemos calor carga más rápida del mapa que está básicamente pues cuando nos transportemos de un lugar a otro va a cargar más rápido en este caso cuando hacemos chundo check mayor área de spawn va a detectar más spawn alrededor que podemos decir que básicamente como la opción vea algo algo muy parecido al elemento de perdón al efecto de como se llama de palquia listo que mayor área de spawn alrededor y de hecho lo hace como si fuera el efecto de palquia así que está bastante bien mayor área de spawn tenemos por acá el auto descartar ítems que básicamente desocupar la bolsa a nuestro antojo podemos seleccionar cuántas posiciones queremos cuántas super posiciones hiper posiciones posición máxima cuántos revivires y demás aquí podemos poner un número de tanto que queremos y así cuando lleguemos a ese tope el mismo va a descartar los ítems y con eso no tenemos riesgo de que la bolsa se llene algo que está bastante interesante ok tenemos transferencia tras captura que es de lo mejor de lo mejor ustedes vieron aquí al principio de hecho creo que ya está lleno otra vez miren tenemos el almacenamiento completo entonces lo que yo voy a hacer es transferir este poke a ver miren yo transfiero este poke aquí de esta manera listones vemos que solamente nos falta un pokemon entonces como no va a ser ningún pokemon bueno en este momento pues ya los puedo capturar y el mismo se va a encargar de transferirlo mire transferido y no me va a dejar llenar la bolsa vamos con este otro como que tampoco es bueno entonces se llena transferido y así sucesivamente está muy pero que muy bien también para evitar que se nos llene de basura lo que sería el la bolsita pues de de pokemon a ver déjenme un segundito que no quiso a ver quédate quieto ya está también tenemos un 100% de acierto que se va por aquí a ver en lo tiro mejorado un 100% de acierto que se me olvidaba mencionar lo que básicamente es esto no tenemos que tocar al pokemon en cuestión sino nosotros solamente arrojar la pokeball por fuera es como si tocar al pokemon entonces va a ser eso si es un 100% de acierto bueno se evita la pérdida de pokeballs en este caso vale vamos a continuar tenemos transferida de captura en este caso no va a transferir ni los 100% ni los shiny ni los legendarios también podemos decir que no que no transfera los IV 0 o los IV de 90 para arriba que hay gente que los utiliza entonces ya cada quien decide si no queremos que transfera los XS para exhibiciones o XL también y los de PP de top de rank 10 hacia abajo listo eso queda ahí para cada uno de ustedes yo por lo general lo hago de esta manera tenemos el go plus virtual que el go plus virtual pues es como utilizar una pulsera listo es como utilizar una pulsera para girar pokeparadas para capturar pokemon pero de manera virtual solamente es activarla acá encender el bluetooth vincularla aquí en nuestro pg shard aquí en donde dice dispositivos y servicios conectados dándole acá dispositivos accesorios permitir y con el bluetooth mira acá aparece pokemon go plus ustedes la conectan y nos va a capturar y demás yo la verdad no la utilizo no confío no porque sea baneable no sino no confío en la como les explico como en el ratio de captura es bastante nulo la verdad no me gusta la go plus virtual pero sé que muchos de ustedes se la utilizan así que pues ahí está tenemos el derrotar instantaneamente a los rocket algo que está bastante bien en realidad para quitar tiempo muchachos y poder hacer un poquito más de polvo estelar para aquellos que deseen palmear un poquito estelar deben ocultar estos dos estos dos radares mientras tanto con el fin de pues de que ustedes vean un poquito mejor la pantalla vamos a buscar lo que sería un rocket miren por ejemplo acá hay uno vamos a luchar por ejemplo contra este rocket voy acá en combate ahí la active no active la opción no importa el nombre como les decía miramos va a comenzar lo que sería el combate y listo pare de contar nos lleva directamente a la captura del pokemon también tenemos la opción aquellos que no les gusta o no confían en esta parte podemos cambiarlo aquí podemos moverle aquí la flechita y lo ponemos en legacy esto nos le damos un ataque un ataque al pokemon pero pues lo por lo general déjenla así que es bastante rápido asistente de incursiones y de gimnasios pues como el nombre lo dice básicamente va a luchar por nosotros esta cuenta es roja por ejemplo vamos a bueno con este es una incursión una que no esté en incursiones vea por ejemplo allá hay un gimnasio va a luchar sin que nosotros toquemos la pantalla entonces por ejemplo voy a entrar acá quiero bajarme este gimnasio vamos a combatir y yo le voy a quitar el mouse y yo no voy a tocar la pantalla ni absolutamente nada esto va a ser el combate por nosotros vamos a ver ustedes van a apreciar en pantalla que se comienza a tocar solo miren ahí yo no estoy tocando nada miren donde tengo el mouse y yo toco es acá donde sale la otra si ven pero básicamente eso va a esquivar ataques va a enviar ataque cargado y pues básicamente va a funcionar tanto para incursiones como para gimnasios tenganlo ahí presente en la jugada muchachos todo bien pues asistan auto snapshots va a ser automáticamente la admisión que nos pide foto listo compañero foto entonces también lo dejo a cada uno el body asistan que está bastante bien porque es el que nos va a alimentar a nuestro poke va a jugar con él y lo va a hacer salir al mapa miren acá no lo teníamos y pum sale inmediatamente inmediatamente va completando aquí los corazones de jugar juntos tela instantánea y demás esto nos ayuda para aumentar más rápido el tema de los corazones con nuestro compañero body asistan y generador de nombres pues esto ya es básicamente opcional que es como queremos ver nuestro inventario de poques en este caso miren yo lo veo normal y puede entrar para ver el iv pero si ustedes quieren ver que aquí aparezca el iv en vez del nombre pues lo van cambiando entonces por ejemplo yo quiero que salga el iv el ataque la defensa y la salud entonces salgo web we ingreso y mire automáticamente lo podemos ver automáticamente ya se puede ver aquí como ustedes lo deseen acomodar listo a su estilo y pues acá ya ustedes pueden exportar e importar si yo lo voy a exportar esto va a guardar un pequeño archivo para guardar toda esta configuración cosa que si yo desinstalo pejichar y lo vuelvo a instalar le voy a importar pongo ese archivo y me sale la misma configuración correcto vamos a pasar por último a ver lo más lo que más me gusta que serían los feeds y pues solamente el radar shiny no se nos olvidaba por completo cuando ustedes tienen pesechar de paga ustedes activan el radar cercano se acuerdan que era el que nos muestra los pokemon aquí cercanos que para movernos por él y que todo el tema miren a ver a ver si sale o miren aquí está por ejemplo quiero ir por el sandro que tocó el sandro si uno pero si ustedes entran aquí a la espiral con licencia de paga vamos a tener el shiny scanner que el shiny scanner que es pues nos va a detectar los shiny cercanos y nos va a avisar con una notificación podemos pausar cuando está caminando automáticamente cuando detecte un shiny si ustedes quieren y pausar la go plus también cuando sale un shiny ya ustedes lo deciden vamos aquí en aceptar ahora simplemente es caminar y nos va a llegar una notificación en la parte superior cuando nos dice que pokemon es shiny sin necesidad de entrar al encuentro nos va a detectar un shiny aquí creo que me queda complicado ponerme a esperar a que salga uno porque también nos va mucho la suerte entonces el vídeo se va a hacer más extenso de lo que ya va entonces pues ya está vamos a pasar a ver lo que serían los feeds que es lo que me gusta para eso también vamos a utilizar el sniper número 2 entonces muchachos que procede vamos a hacer lo siguiente por ejemplo que hay mágica tauros va lo que yo voy a hacer es darle aquí en el simbolito del 2 y aquí podemos seleccionar según el filtro entonces entrar al apartado feeds entramos al símbolo de más y aquí podemos hacer el filtro como queramos yo quiero buscar un pokemon 100% hay bis entonces aquí lo tenemos que poner 100% hay bis que busca solamente 100% cualquier género cualquier forma la distancia quiero que sea a una distancia como solamente estoy en nueva york y no quiero esperar mucho tiempo le voy a poner 50 50 kilómetros a lo mucho le voy a poner prioridad distancia perfecto y el pokemon en este caso quiero que me busque un pokemon en específico vamos a buscar mágica para ver si de pronto hay dudo mucho pero vamos a intentar mágica aquí está entonces quiero que me busque mágica al 100% una instancia de 50 kilómetros entonces aquí vamos a ponerle el nombre al filtro en este caso le voy a poner mágica vamos aquí en aceptar y si ustedes quieren activar notificaciones las actividades ya está aquí en aceptar y entonces quiero que solamente busque mágica al 100% en este momento no hay nada de mágica al 100% lo voy a cambiar a ver si de pronto nos aparecen pero lo voy a poner a una distancia a ver distancia vamos a ponerle tiempo no, 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 espérenme un segundito eh, prioridad prioridad, tiempo para que me deje cambiar la distancia la vamos a poner ilimitado para que me detente los mágica, ahora sí uy, tampoco hay mágica bueno, ya está, vamos a buscar otro poke rápidamente porque si no, no les puedo mostrar eh, no sé, parras yo vi que por ahí estaban saliendo varios ah, vale, es porque no hay mágica al 100% ya, 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 ya vamos a poner mágica y parras a ver si sale algún 100% un poco, bueno, nada, vamos a poner IV aleatorio que nos salga solamente para mostrarles pero supongamos que son 100% si no nos quedamos ya, listo, IV aleatorio entonces ya vamos a ver que salen todos los pokemon en este caso lo ponemos por distancia para que salgan los más cercanos a ver, distancia acá hay unos minutos, minutos, unos minutos entonces, ¿qué pasa? yo tengo aquí el radar 2 y yo quiero que en este no me salga aleatorio los 100%, sino que en este me salgan lo que es el filtro creado entonces lo selecciono acá y aquí simplemente me van a salir es como coger saltar listo miramos el poke ese shiny si no, vamos por el otro vamos por el otro vamos por el otro pero respetando tiempo de salto esto es lo mejor de lo mejor porque también podemos crear filtros para pvp entonces, si yo quiero un filtro para pvp le voy a dar acá el nuevo quiero un pokemon para pvp entonces acá yo, por ejemplo muchos buscan el 0, 15, 15 entonces acá por ejemplo ponemos 0, 0 0, 0 y aquí vamos a poner 15 15, 15 y aquí vamos a poner 15, 15 también no digo que ese sea el rank 1 para todos pero si muchos de los pokés entonces 0, 15, 15 ponemos el poke que estamos buscando en cuestión o si queremos todos los pokés tienen que saber el rank de cada pokemon y la distancia en la cual lo vayan a buscar ponen el nombre del filtro del pokemon en cuestión en este caso cualquiera y ya tendríamos otro filtro para buscar los 0, 15, 15 a nivel mundial para eso también podríamos tener el otro fit entonces por ejemplo sniper 1 que en el sniper 1 yo quiero que me salga el nuevo filtro de pvp aquí está y en el sniper 2 el del pokemon en específico o viceversa ya lo pueden acomodar como ustedes pueden ver los fits de pvshark son lo mejor de lo mejor es lo mejor que tiene la aplicación que donde los de pvshark crearan un fit aparte que fuera una aplicación aparte así sea de paga estoy seguro que la hacen pero bueno eso es lo que hay muchachos bueno yo creo que no se me ha pasado absolutamente nada en el tema pues de las opciones de pvshark espero haber sido claro con todo lo que nos trae recuerden que es una aplicación bastante buena es una de verdad que tiene las mejores opciones pero ya saben que no es 100% seguro listo si ustedes pueden rotear su teléfono para jugar con el pvshark root seguridad o pokemon sería lo mejor pero pues siempre fly nunca infla y muchachos recuerden el hashtag para participar en el sorteo siempre vamos a aprovechar a jugar el juego a jugar el juego a jugar pokemon go fly porque pues ya saben no en todas las zonas se puede jugar de manera bien espero haber sido claro con el tema si tienen dudas como siempre aquí en los comentarios no olviden dejar ese hashtag muchachos siempre fly no jeffle para participar por 10 licencias pvshark la próxima semana con este video y si tienen dudas me lo dejan aquí dejen ese like suscríbanse en activar la campanita y nos vemos hasta el próximo video chau 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 chau